...importante, pero hasta ahora no hemos tenido una restricción importante en el tema medicamentos. Hoy hubo diferentes reclamos por la falta de presión de agua y por la escasa asistencia con cubas por parte de aguas santafesinas. Una de las protestas se vivió por la tarde en Villa Gobernador Galvez, después los vecinos decidieron levantar el corte que habían realizado muy cerca del centro de esa ciudad y más tarde también los vecinos de Avellaneda, al 6.600, realizaron una protesta porque tienen poca presión de agua, en algunos casos prácticamente no tienen y las cubas demoran en llegar. En pleno siglo XXI, en varios barrios de la zona sudoeste de Rosario, están esperando al Aguatero. Por ahora queremos agua, al menos como nos venían trayendo las cubas, pero hace 15 días que de un sector para allá no tienen nada de agua y este sector hace dos semanas que no viene el agua. A pesar de eso, antes de que, ayer nos enteramos que era porque no están trabajando, porque echaron a siete compañeros de ellos, venían discontinuos las cargas de agua. Se trata de barrios humildes donde algunos perciben planes sociales. Muchos son clientes de Aguas Santafesinas y pagan las facturas correspondientes aún con el casi nulo servicio. Pretenden que la empresa realice las obras necesarias para tener un buen suministro del vital elemento. El presupuesto participativo en el año 2006 ya fue aprobado. Nosotros lo que queremos saber es dónde está ese fondo, esa plata que salió para estas obras y nunca se hicieron. Acá lo que hay es trabajo de la misma gente que se lo fue haciendo de a poco. Son chicotes, digamos, ¿no es cierto? Nosotros acá queremos las obras, pero por ahora nos venía bien las cubas de agua, pero ahora no hay nada de nada, nada. Quienes viven en esos barrios del sudoeste de la ciudad quieren, y mientras se normaliza la situación, la empresa les entregue bidones de agua. Estamos desesperados porque tenemos familia y no podemos hacer nada. Muchos chicos, yo tengo el negocio, no puedo hacer nada, es una cosa que es desesperante. Un poco de agua para los chicos, para las criaturas, no hay para la base, no hay para nada, no se puede bañar a la persona porque no hay agua. Y sumado a estos problemas puntuales en diversos barrios de la ciudad, hoy se sumó otro inconveniente vinculado a la baja presión, ocasionada por la rotura de una bomba de agua santafesina, que está destinada a la distribución de agua potable. Hay poca presión de agua en varias zonas de la ciudad. Se debe a un desperfecto en una de las bombas de la planta potabilizadora. Esta avería provoca que hayamos perdido un 8% de la producción. Esa es la merma en realidad que tenemos hoy en el suministro en la ciudad y sobre la cual estamos trabajando. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de Rosario y Gran Rosario? Bueno, en este momento la afectación, te podría decir, es más bien puntual. Como te decía, el porcentaje no es tan importante. Y sobre todo se puede ver en los extremos de red, en la zona sur, sudoeste, en el extremo norte de la ciudad. Esos podrían ser los lugares donde se note más justamente esta merma en la captación de agua que te comentaba. Un equipo de técnicos está trabajando por estas horas en el lugar para resolver cuanto antes el desperfecto. En los últimos días...